Régimen de Daniel Ortega hace este duro golpe a trabajadores del Estado. El régimen de Daniel Ortega, por medio de su aplanadora en la Asamblea Nacional, aprobó una reforma a la ley llamada Cálculo de Indemnización por Antigüedad. La reforma establece que los trabajadores del Estado que renuncien recibirán menos dinero en concepto de indemnización que el que recibían antes. Expertos afirman que esta nueva jugada del sandinismo viene a sancionar de forma indirecta a los trabajadores que decidan saltar del barco antes de que se hunda. Pero, ¿cuáles son los cambios? Te lo explico. Con esta reforma, los empleados de instituciones públicas recibirán su indemnización de la siguiente manera. Si renuncian de uno a tres años, no recibirán ni un Córdoba. Si renuncian tras haber trabajado de tres a diez años, recibirán solo un mes de salario. De trabajar de diez a quince años, recibirán solamente dos meses de salario. Y de quince a veinte años, recibirán tres meses de salario. Mientras que si trabajaron más de veinte años, la indemnización será de cinco meses de salario. Antes de esta ley, los trabajadores del estado estaban sujetos a lo establecido en el artículo 45 del Código Penal de Nicaragua, que explicaba que los trabajadores que renuncien a su contrato sin causa justificada, recibirían un mes de salario por los primeros tres años trabajados, y veinte días por cada año a partir del cuarto. Expertos señalan que este es un recorte significativo para el gasto público, en el que la dictadura se prepara para un apretón económico en medio de una crisis política, que tiene seis años y que se vislumbre una salida. ¿Qué te parece esta medida? Dejanos sus comentarios y recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube Realidades Nicaragua. Gracias por ver el video.